Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos a esa realidad que tenemos. En España unos pasan, otros no, dependiendo del dedo divino de un señor llamado Pedro Sánchez. Se ha convertido, yo no sé ya, si en aspirante a dictador o en dictador de pleno derecho. Lo digo porque ya llega a confundir incluso los mandatos constitucionales. Ahora quiere meternos otro mes adicional de estado de alarma. Digo que confunde los mandatos constitucionales porque la Constitución marca clarísimamente y la Ley Orgánica de Desarrollo es estado de alarma que las prórrogas tienen que ser de 15 días, pero a él ya le da igual. Él lo tramita por un mes porque él se ha convertido en una especie de César. Él está convencido de que nos puede encerrar en las casas como si fuese un arresto domiciliario. Él está convencido de que puede hacer lo que quiera con los indicadores de Madrid. Si quiere castigar a Madrid la castiga y la deja en fase cero porque le da la santísima gana. Así es Pedro Sánchez, así es él, así es su primo, Pablo Iglesias. Así son todos esos, ese coro de voceros que tiene alrededor suyo, que va insultando a cualquier persona que defiende sus derechos y libertades. Esos que llaman los Cayetanos dicen que es una revolución, una revuelta de pijos, de pijos que quieren ir al golf. Bueno, al golf el que va mucho es el padre de Chenique. Desde luego él a lo mejor nos puede hablar de cómo va al club más lujoso de todo Zaragoza, cosa que yo no criticaré en la vida porque yo sí defiendo que cada uno con su dinero y dentro de sus libertades y dentro del margen que nos da la Constitución y las leyes pueda hacer lo que le dé la santísima gana. Pero ese es mi pensamiento porque yo creo en las libertades, ellos son comunistas. La única diferencia que hay en estos momentos entre Podemos y el Partido Socialista es que Podemos sabe que es comunista, Pedro Sánchez sabe que usa el Falcon, hasta ahí llega. A partir de ahí si tiene que ser comunista para usarlo, pues lo es, ¿qué más le da? Y los demás tenemos que aguantar los insultos. Van a ver a lo largo del programa Gabriel Rufián, esa persona que insulta a toda la gente, por cierto gente, los que están en las colas del hambre en estos momentos solicitando una ayuda, yéndose a las iglesias, yéndose a Cáritas, esa gente, muchos de ellos son personas que no han cobrado el ERTE, el que tramita este gobierno, este gobierno indigno, los debería haber tramitado y deberían estar pagándoles ya y no les pagan, esos también son cayetanos. La gente que ha sido despedida temporalmente y que ni tan siquiera se le está pagando la prestación son cayetanos, también lo que les pasa es que no pueden ir al campo de golf. La gente que está levantándose ya en Usera también son todos cayetanos, la gente que está en Carabanchel son todos cayetanos también, todos. Gabriel Rufián es una persona que entró en el Congreso de los Diputados con un sueldo de 7.000 euros, pagado por el Fogasa porque la empresa donde estaba quebró, no me extraña, cogiendo a gente como él no me extraña. Bueno, según entró pasó a cobrar 85.700 euros, luego les vamos a dar hasta con céntimos la cifra, de 7.000 a 85.700, y tiene las santas narices este personaje de hablar de quienes viven de las rentas, ¿y tú de qué vives? ¿Tú de qué vives Gabriel Rufián? ¿Pero cuándo has pegado un palo al agua? ¿Cuándo te ha fichado una empresa por algo que sepas hacer si no sabes hacer nada, aparte de destruir países, aparte de destruir la economía? Ese Gabriel Rufián, Echenique, Echenique debería dar gracias, Echenique, gracias a Dios y porque tenemos un país maravilloso, puede beneficiarse de un sistema con unas prestaciones sociales y con una asistencia de un estado al bienestar que no lo habría soñado en su vida y en vez de dar gracias se dedica sistemáticamente a insultar. Echenique, luego se lo vamos a mostrar también, vivió dos años, dos años, con su piso pagado por el partido, por Podemos, en el barrio de Salamanca, ¿el barrio de los pijos? ¿Es tu barrio? ¿Es tu barrio, señor Echenique? Ah, no es tu barrio porque luego tú te fuiste a Fuencarral cuando se te pilló que te estaba pagando el partido, ese piso, y entonces te fuiste a otro, claro, 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 pero mientras pagaba el partido con las subvenciones de todos los españoles, bien a gusto vivías en el barrio de Salamanca, ¿verdad? Ese Echenique. Y podríamos ir repasando uno tras otro hasta llegar, por supuesto, a los marqueses de Galapagar. Estos son los que nos dan lecciones de ganarnos el pan con el sudor de la frente, estos, los que compraban por 600.000 euros que no se lo cree ni su tía la del pueblo. Por 600.000 euros el casoplón ese de Galapagar, de la Navata, ese, 600.000 euros. Un día nos explicarán exactamente cómo les tocó esa lotería, si es que les tocó o se la tocaron. Bueno, pues ahí están los dos, la ministra y el vicepresidente. Ministra, por cierto, porque el otro es vicepresidente y me da lo mismo exactamente lo que me critiquen por decirlo. Está Irene Montero simple y llanamente porque la enchufó, Pablo Iglesias, punto final. Y es tan obvio y es tan evidente que me da lo mismo lo que me critiquen. Es así, igual que lo hizo previamente con su otra pareja, igual que lo hace sistemáticamente con los que le caen bien y le caen mal. Eso es el sudor de la frente, sí, el ir enchufando a todas las personas que te interesa. Bueno, viven todos como ricos y critican a la gente que ha trabajado, que ha conseguido un patrimonio, viven ese barrio como puede vivir en cualquier otro, viven porque les da la gana. A ver si empiezan a entender una cosa, se llama libertad. Ellos no lo pueden entender porque son comunistas, son aspirantes a dictadores o dictadores y ahora nos quieren meter otros 30 días de estado de alarma. Luego les vamos a detallar qué es lo que está pasando con Madrid. Solamente les anticipo, como una especie de aperitivo, dos datos. Madrid ha recibido el mismo trato que Cataluña. ¿Vale? Muy bien. Miramos los datos científicos, esos que dice Pedro Sánchez que sigue. Datos científicos. Madrid, Cataluña. Madrid, un tercio de los contagios el día del examen que Cataluña. El mismo trato. Madrid, una cuarta parte en tasa de incremento de los contagios. Una cuarta parte de Cataluña. Mismo trato. Madrid, muchas más recuperaciones. Más pacientes curados. Mismo trato. Madrid, más camas. Mismo trato. ¿Por qué? Se lo digo abiertamente. Porque los separatistas, los amiguitos de Pedro Sánchez, pactaron que Madrid no podía pasar dejando sola a Cataluña. ¿Por qué? Pues porque saben perfectamente que ya es la puntilla para la economía catalana. Y esos que dicen que no viven de los ricos, viven de extraer impuestos a los ricos y a los no ricos. Y necesitan que ya no se pase ni una sola empresa más a Madrid. Y como la están destrozando, quieren venirse en masa. Por eso no quieren permitir que Madrid pase a fase 1. Y mientras los otros, los podemitas, ¿qué es lo que hacen? Muy sencillo. Si están encantados de que quebremos como economía. ¿Por qué así podrán nacionalizar los sectores estratégicos? Necesitan ver hundidas las grandes empresas para intervenirlas. Entonces, intervenirlo en Maduro, en lenguaje maduro, en lenguaje venezolano y dictatorial, que es lo que le mola, lo que le gusta Echenique, lo que le gusta Rejón, lo que le gusta Pablo Iglesias, a Monedero, significa nacionalizar, significa expropiar. Eso es lo que quieren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!